CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Memeo, memeo, memeo, memeo! ¡Ayúdame, por favor, ayúdame! ¡Ay, qué gustito, qué gustito! ¡Hola a todos, soy el Gatotón! ¡Y hoy voy a dar unos buenos saltos con mi mascota! ¡Squeak, puede saltar muy alto! ¡Y yo haré lo mismo! ¡Ay, qué daño, qué daño, qué daño, qué daño! ¡Me ha mancado mucho, Squeak! ¡Ay, qué daño, qué daño, qué daño en el culo! ¡Me ha hecho mucho daño en el culo! ¡Squeak, tienes un regalo para mí! ¡Oh, Squeak! ¡Es un casco gigante! ¡Con este casco ya no me daño! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Este casco es genial! ¡Me puedo golpear una y otra vez y nunca me daño! ¡Eres el mejor, Squeak, te quiero! CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez.